2 más para Joel, juega el Gran Canaria, López de la Torre para Mutaf, triple Hombre, cómo están animando y 57-50 Juega Gran Canaria, triple Increíble el partido que está cuajando el base de Gran Canaria Mutaf de 3, triple Va con el primero, Mutaf Hoy debuta con el Gran Canaria Ha sido precisamente donde debuta David Mutaf con el Gran Canaria El turco Mutaf también nos está gustando mucho, la verdad que tiene un auténtico plantillón el Gran Canaria Y arriba mi arquitecto, 6'37